Hola amigos de Youtube. Les traigo. PBZ2 Nuevo Mundo, Nuevas Plantas y Nuevos Zombies. Bueno antes de comenzar les diré que haré un tipo. De pre-wee de la serie que les dije. Si quieren saber que es una pre-wee, búscalo en Google. Las siguientes imágenes tienen spoiler, si no quieres espolyarte, pausa o cierra el video, bueno aquí les dejo con las imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Born and raised in Carroll City, Florida. I went through more than any man should have to.